Hola a todos chavales, aquí Puma comentando otro gameplay de Minecraft, la aventura, justo donde lo dejamos, aquí medio perdidos Y bueno, vamos a ver, que nos dice Esta sale de experimentos, experimentos, solo se puede acceder a los sectores por las pruebas La salida de emergencias y ozonan los sectores, están los documentos de la guerra, esperemos que ellos no los encuentren Si los encuentras en la de todos los carteles Bueno, pues vámonos Vamos a ver Botón, aquí tiene que ir un botón Si que es donde estaba yo antes Aquí es donde estaba yo, el test melón Voy a activar este Ah, vale, aquí No intente subirla al vagón Pulsa la palanca y sigue la línea amarilla para obtener el botón Aquí está Y ahora aquí tendría que haber un botón A ver A ver ¿Dónde tendría que haber un botón? Aquí Botón aquí Cañón averiado Cuando pase Cuando pase por el portal parece que obtuvo un poder, ¿qué será? No 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 ¿Qué poder pudo obtener? ¿Qué poder será? ¿Qué poder me han dado? Ahora ya me he quedado con glowstone No pasa nada A ver que he activado un momento Se supone que tengo que ir aquí Se supone que esto tiene que abrirse A mí no me times Míralo Eso se tiene que abrir Ahora se supone Que tengo que montarme en uno Aquí Y ahora tengo que bajar La palanqueta esta Dale caña Dale Mi arma Dale caña Dale caña Y otra roca Es que ponen piedras aquí Que no tienen sentido Esta piedra está mal puesta aquí Mierda Encima me he cargado otra Ahora sí A ver Os voy a esperar a los vagones Ah no Pero esto es para Volver Pulsar y esperar los vagones A ver A ver Vamos aquí Ok ¿Qué son estos experimentos? Tengo que teletransportarme de vagón en vagón Y mejor no salirse de ellos, así de fácil Tengo que teletransportarme de vagón en vagón Que no, te digo que este mapa está mal hecho Mira, si es que me tendría que poner yo aquí, míralo, si es que está hecho Aquí Te digo que este mapa está mal Amigo Vale, vale, ya sé Por qué estaba esto, esto tenía que ser así A ver Llegas aquí, saltas Saltas Saltas, saltas, saltas Te quedas aquí Saltas, saltas, saltas Saltas No, no, ay, mierda, me he caído Vale, vale, pero es por ahí Es por ahí Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta No, 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 me he quedado aquí Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta Oye, tío, te lo digo En serio, este mapa está mal hecho Nada, nada, que está mal Que está mal Que esto no Se queda Aquí atascado Ya está Salgo por aquí De transportar de vagón en vagón Bueno, no sé qué hacer aquí Si vosotros sabéis me lo decís Y bueno Espero que os haya gustado este mierda Capítulo Nada, chavales Hasta la próxima Hasta la próxima